¡Pricotero! 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 sonido a un nuevo mundo, la chancla en rolas, mi fascinación por ti es cubano, así que en planar ya te estima el patrino, y te ricas a mal, que amplió un patinandero, y el arco iris, y esta no final, estrellas de sangre, a sonido pajardo, y te ricas a mal, que amplió un patinandero, vamos a bailar. Y para allá, conmigo puzcatero, y para allá, que vamos a bailar. Y para allá, conmigo puzcatero, y para allá, que vamos a gozar. Y con ustedes nuevamente, ¡Honcho sabullo! Hola, 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 hola. Tu es una que da más, hola, hola. Y para allá, conmigo puñantero, y para allá, que vamos a bailar. Y para allá, conmigo puñantero, y para allá, que vamos a bailar. ¡Pricotero! 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 Y tan allá, le vamos a bailar, y tan allá, con un poco blanqueo, y tan allá, le vamos a gozar, y con ustedes nuevamente, muchos sabores, hola, 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 hola. Y tan allá, le vamos a bailar, y tan allá, con un poco blanqueo, y tan allá, con un poco blanqueo, y tan allá, con un poco blanqueo, y tan allá, 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 y ¡Galaya! ¡No digo que no quiero! ¡Galaya! ¡Te vamos a buscar! ¡Está cayendo con el sol y yo! ¡Sídete! ¡Para ser muy sensores en baile que las taponesitas en Colombia va a buscar! ¡Ay, ay, ay! ¡Galaya!